¿Quién es en el caso metástasis? El señor Wilman Terán. Wilman Gabriel Terán Carrillo. Él es expresidente ahora del Consejo de la Judicatura. Polémico, histriódico, idealista. Les voy a contar quién es esta mañana, uno de los 38 del caso metástasis. Su nombre causó estupor en medio de la lista de metástasis. No podía ser de otra manera. Era hasta hace unos días, nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura, y de repente lo vimos preso. Le fue negada el habeas corpus y él jura que es inocente. ¿Qué hizo Wilman? Dice la Fiscalía que cuando Terán se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia en 2022, su rol de colaboración con la estructura de crimen organizado radicaba en la esfera de planificación que el GDO proyectaba para comprar las decisiones de los magistrados nacionales frente a una eventual presentación de un habeas corpus a favor del hermano de Leandro Norero. Todo a través de un intermediario, Alex Palacios, quien era director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo y a quien ustedes también pueden ver en este momento en la lista de reproducción de los 38 de metástasis, una de nuestras listas más visitadas por la audiencia. Terán, que llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura en febrero de 2023, estaba ya en la mira de la justicia antes incluso del operativo del 14 de diciembre por cuestionamientos con el concurso para la renovación parcial de jueces de la Corte y por la destitución del juez Walter Macías. Además de metástasis, enfrenta otro caso penal por obstrucción de justicia por el que también le dictaron prisión preventiva. Ahora bien, ¿quién es Terán? ¿Quién es este personaje tan histriónico en la política ecuatoriana? Vamos a ver de acuerdo a las entidades cívicas. Bien, en la CNSID ostenta los siguientes títulos. Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los juzgados de los tribunales de la República del Ecuador. Magíster en Derechos Humanos, especialista en Derecho Penal y de Justicia, magíster en Derecho Penal y Criminología. En el SRI estos han sido sus aportes desde el año 2018. Una media de 6.000 y algo de dólares, 6.000 y 7.000 entre 2018 y 2020 y 4.000 en 2021 y 9.000 en 2022. En octubre de 2019 tiene un caso por ser no sospechoso reconocido en el delito de fraude procesal. En el Consejo de la Judicatura estos son los casos que encontramos contra Wilman Terán. Cuatro avias corpus, siete avias data, 53 medidas cautelares, dos medidas cautelares adicionales, cuatro subjetivos, un objetivo, una acción de acceso a la información pública, una acción de responsabilidad objetiva del Estado y una reparación económica. Continuemos. Su patrimonio ha fluctuado entre el año 2017, entre 282.000 dólares, al 2023, 322.000 dólares. Continuemos. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Tremendo personaje del caso Metástasis. Este es su perfil. El Consejo de la Judicatura.